Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, viernes 15 de noviembre. El Reforma, truena en contrapiedra. El Universal, Evo, no me arrepiento de querer gobernar 20 años. El Milenio, Landó, ha enarco gobierno en distintas partes de México. La Jornada, la aprobación del presupuesto de egresos, planchada. El Excélsior, dan cuerda al reloj legislativo. El Heraldo de México, recortan 40% fondos anormales. El Sol de México, consejeros y amnistía, dan la espalda a piedra. El Esto, México disputará su cuarta final sub-17.